Ya está contando 106 segundos Ríjate, ríjate Como que no se está grabando mucho esto Está viendo mal el video Como que este no va para Tommy Disparale, disparale, sí, tú, tú, dale Cúbrete en eso, olvídalo A ver, denle un tanque, por favor A ver, denle un tanque, por favor Que masacre Y todo eso por no querer descomprar un pan No, no lo hagas Vamos, ya vine ¿Cómo se maneja esto? Record, record Que imprisionero Misión completa 5 continuo es Posición 69 Y sale cap, ¿no?